bueno seguimos grabando aquí en Coquio Jalisco estamos en el jardín principal de aquí de Coquio como ven ya están por aquí descansando todos los que venían ahí los motociclistas que venían en esta bonita ruta, en este bonito tour, en este bonito realer que ya están descansando aquí en el jardín de Coquio Jalisco vamos a preguntar por ahí a los organizadores a ver buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos aquí a Coquio estamos grabando un video con un canal de YouTube que se llama Jalisco y soy Coquio que lo vamos a compartir, lo felicito porque este año estuvo bien bonito la verdad muchos de motociclistas, muchos motociclistas que vienen como nunca se había visto quien quisiera decir unas palabras ahí al público, al canal de YouTube porque lo vamos a compartir, se va a ir hasta diferentes países a ver, aquí está este, el presidente que le va a dar la explicación esa que se llama a ver, vamos a ver, ese le doy vuelta por acá vamos a ver bueno aquí somos el motoclub MS Partner de Guadalajara Jalisco nuestros integrantes somos 22 pilotos, más copilotos ahora faltamos varios porque por razones de trabajo X pero estamos presentes desde antes de la pandemia hemos estado viniendo a esta tradicional rodada que es la rodada de independencia y eso organizado por Nacho Partida de Motoclub Unidos de Jalisco pues que bien, lo felicito porque es una tradición ya, es una tradición de que cada mes de septiembre se realice este, esta ruta, este estuvo que termina en Yagualica verdad, tengo entendido de hecho llega uno a descansar, a pernotar ahí en Yagualica pero casi hace uno la continuación hacia Tepatitlán de Morelos y lo que viene siendo Puente Calderón hasta Puente Calderón y de ahí retornamos la mayoría nuevamente hasta Palacio de Gobierno de Guadalajara ahí se hace también otro evento con música rock y continuamos regularmente hemos llegado a las 6 de la tarde, 7 de Guadalajara del día siguiente y seguimos en lo que viene siendo el teatro de Goyado en la plaza, ahí continuamos algunos hasta las 9 de la noche de mañana pues que bueno, la verdad es una ruta muy larga pero muy bonita ya que por causa de la pandemia del COVID no se había hecho no se había podido hacer y no se había podido convivir al igual que como lo están haciendo ahorita y pues los felicito y ojalá cada año, cada año los pueda grabar, los podamos grabar hay varios canales de YouTube aquí en Cuquillo pero es primera vez que se va, que se va a compartir este día, este día tan especial que es este esta ruta, este tour de ustedes que viene desde muy lejos, desde Guadalajara, la verdad es un camino muy largo y pues ojalá, ojalá y todo salga bien y lleguen con bien hasta donde termina su ruta de hecho estos camaradas de River vienen desde Manzanillo, vienen de muchos lugares de la República la mayoría venimos si es cierto de Guadalajara pero hay de muchos estados que van arribando desde Nayarit, Manzanillo vamos a decirlo, han llegado hasta de Sonora en diferentes etapas pues yo quiero agradecer también a la hospitalidad que nos brindan aquí Cuquillo y todos sus habitantes también por esa cordial bienvenida que de hecho ya nos recibieron con una agüita fresca, una frutita a todo dar viene uno calorizado y este, eso para nosotros nos enaltece y nos hace continuar año con año mientras uno pueda estar viniendo a visitarlos así es, como dicen lo que vale es la voluntad, no la calidad, no la cantidad la calidad, entonces muchas gracias ahí por su comentario quien más quiere por ahí decir algún comentario, mandar un saludo por ahí para que se salga en Youtube estamos en Youtube ahorita, estamos en canal de Youtube ahí para que le diga algo a las personas que van a ver este video y también te quiero mandar un saludo por ahí a quien guste pues un saludo a Zapotlanejo, Jalisco yo vengo de allá de Zapotlanejo estoy en Club Partners y pues somos una hermandad muy agradable es un bonito ambiente en el que convivimos todos aquí nosotros y pues agradecidos de poder venir a este tipo de eventos la semana pasada andábamos en Mazatlán nos fuimos cuantos, como unos 20 andábamos como 20 en Mazatlán y pues son cosas que no se olvidan nunca invitamos a toda la gente, los que quieran, los que puedan para venir a este tipo de eventos y este tipo de rodadas un agradecimiento al presidente de aquí de Coquillo también por el recibimiento y a la gente del municipio bueno gracias, bienvenidos ustedes muchísimas gracias la verdad es un gusto que nos regalen sus comentarios también y la verdad da gusto también ya poder convivir ya poder convivir ya que no podíamos ya teníamos dos años que no se podía entonces pues ustedes ya pueden viajar porque ustedes andan no nomás en este tour andan en diferentes tours ¿verdad? en diferentes estados de la república entonces eso es bueno eso es bueno y ojalá y nunca se termine esto de... esto es una tradición de que cada mes de septiembre vengan aquí a a diferentes pueblos de aquí de la región hacer esta ruta ¿verdad? gracias gracias ¿cuál es su nombre? Ernesto Navarro ¿a quién le quieres dar saludos? a... a... a mi familia a mis alumnos ándale pues ¿es maestro usted? director de una secundaria de una secundaria y también para que vean todo este bonito día este bonito jardín de aquí de Cukibe que aquí está ¿verdad? ahí está miren ahí está ahí está ahí está su logotipo de aquí de de este grupo de motociclistas que vienen en esta bonita ruta en este bonito tour que termina en Yagualica de González Gallo ya que son las fiestas patronales ahí en Yagualica también y también también celebran las fiestas patrias y ahí los van a recibir con una comida y por ahí a la nada una fiesta por ahí para todos los que vienen en esta ruta gracias ahorita doy vuelta ahorita les traigo una tarjeta me están pidiendo una tarjeta pero ahorita les voy a traer ya que voy a terminar el video voy a terminar el video aquí de todos estos que están aquí toda esta gente que está aquí ya descansando por ahí y ahí diferente Aguasdaví Aguasdaví que se atropello por ahí están ya descansando ahí la gente que bueno que bueno que ya algunos por ahí me regalamos entrevistas por ahí entonces pues que bonito el día de hoy el jardín se ve bien bonito con pura con puras motociclistas que vienen en esta ruta en este tour que bonito te lo vamos a dar a compartir ahí en este video en este canal de youtube caliciense soy un saludo a los tipios de colima señores los de colima nos vienen a visitar muchas gracias espero que se lleve una buena impresión en el evento organizado por la asociación en el jardín de cuquillo Jalisco no hay otra más nos obligamos siempre a la familia sin cerrar la música por favor gracias ahí están ya descansando por ahí todos los motociclistas aquí en el jardín de cuquillo Jalisco para que voy a compartirles voy a compartirles en este canal de youtube donde estoy cuquillo ahí están saludando por ahí ya disfrutando de algunos de algo refrescante una botanita y todo eso pues ahí están ahí están todos buenas tardes buenas tardes eh ando probando un video por un canal de youtube que le llaman Jalisco Soy Cuquillo que le quisieran decir a las personas que van a ver este video un saludo un saludo para todos de aquí de cuquillo a ver todos los motociclistas de Jalisco ¿verdad? primero ahí póngase ahí con el paja con la vana tirando brin esa máscara es esa máscara esa máscara es muy natural es muy natural es natural ¿verdad? así es la felicito lo que importa es es como se dice eh la creatividad la convivencia la convivencia exactamente ya que ya podemos ¿verdad? a ver ahí a usted a quien le quiere mandar saludos que no pudiéramos es solo un muro un saludo para todos un saludo para todos que se vengan y que se vengan y que mi viejo por ahí anda no sé dónde pero ándale mi pajita y luego aquí junto a la fuente a ver si nos bañamos hola buenas tardes aquí su amigo paja eh motoclub no soy independiente estamos invitando a la banda que se vengan a cotorrear este evento es de cada año ya teníamos tres que no veníamos pero hoy estamos aquí y pues cotorreando aquí con la banda pues ahí está vénganse a cotorrear que bueno que ya se pueda hacer estos tours estas rutas convivir más ya que por el pausa de la pandemia del COVID no podíamos ¿verdad? pero ya se puede gracias pásensela bien gracias ¿cómo se llama tu canal? ahorita les doy una tarjeta ahí ahí están por ahí ya descansando por ahí los motociclistas disfrutando de una nieve de una botana y todo eso y muchos muchos que se dieron cita el día de hoy aquí en Cuquio Jalisco que llegaron claucando el río y ahorita se van a ir por allá para Yagualica Yagualica de Juan del Gallo hola buenas tardes estoy grabando un video por un canal de YouTube que se llama Jalisco Soy Cuquio que les quisiera decir a las personas que van a este video de este bonito día gracias pues aquí estamos de visita de pasada venimos de de Islavacan de Islavacan y un rato aquí y de aquí nos pasamos a Yagualica ahí dormimos y mañana a Tepatitlán de ahí nos pasamos a Puente Calderón y de ahí a cada quien va a su casa mucho gusto de estar aquí con ustedes otro año más muchas gracias 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 a ustedes ahí a ver usted que les quisiera decir a las personas por ahí pues primeramente buenas tardes y pues decirles que es un pueblo muy bonito no me había tocado entrar aquí y no pues está hermoso y todo decirles que vengan a visitar Cuquio nos invitamos aquí a visitar a Cuquio también tenemos lugares turísticos que tienen las aguas termales más grandes de Jalisco el río más grande de Jalisco también y también la empresa Los Gigantes este jardín el mercado porque la verdad todo está muy muy es lo que le platicaba ahorita mi compañero que me habían dicho de eso de las aguas termales y todo aquí en Cuquio digo no está muy bonito los invitamos para el tiempo de la cuaresma es cuando se pone más bonito que vengan también si pertenecen a un club a un grupo de motoclistas que se vengan motoclubus unidos de Jalisco ahí está motoclubus motoclubus unidos de Jalisco unidos de Jalisco pues ahí está en este canal de Youtube Jalisco soy Cuquio voy a compartir este video estos videos del día de hoy porque es la primera vez que se va a compartir es la primera vez que se va a compartir este día que es una tradición ya del mes de septiembre se realice este tour esta ruta que termina en Tepatitlán en Tepatitlán vamos a Tepatitlán y de ahí vamos a ir a Parque Calderón ahí se va a terminar el rally de la independencia que es el que estamos haciendo bueno pues gracias gracias por tu comentario y espero que les vea bien en su ruta muchas gracias gracias ahorita les digo como me pueden decir pues ahí está como vieron ya les compartimos muchos comentarios de aquí de los motociclistas de esta ruta de este tour que están por aquí ya descansando por ahí en la sombrita algunos disfrutando por ahí de unas bebidas refrescantes algunos una botanita y pues darles las gracias ahí a todos a todos los que han compartido los videos le han puesto like a los videos y todos les damos las gracias ahí a todos ya que se ve que les han gustado mucho los videos de este canal de YouTube Feliciente Cuquio la verdad muchas gracias vamos a ver si entrevistamos por acá a más personas ya para despedirnos de este bonito video Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? fíjense que estoy compartiendo un video en un canal de YouTube que se llama Jalisco Soy Cuquio que les quisieran decir a las personas que van a ver este video que los van a ver por todos lados les quiero decir que Cuquio es un pueblo muy hermoso muy acogedor hoy nos recibió a más de mil motocicletas nos dejaron entrar aquí en la plaza poner las motos muchísimas gracias por parte de la asociación de motocicletos unidos de Jalisco mi nombre es Charlie Celestial muchas gracias señores y sigan el video suscríbanse y compartanlo gracias gracias ahí está ahí está el club reunidos de Jalisco ahí compartiendo tu comentario pues bueno ya con esto me voy a despedir de estos videos la verdad que pues muy bonito muy bonito la verdad me siento muy contento de poder compartir todos estos bonitos videos todos estos bonitos videos de todas estas ediciones que tenemos aquí en Cuquio, Jalisco México la verdad que pues me siento bien feliz al ver tanta gente conviviendo tanta gente aquí pues está justo está feliz ya que no se había podido realizar este tour lo que es lo que es lo que es este día de septiembre ahí vamos a ver con la alcuna aquí 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 gracias jajaja ahí está también por ahí que quieren pastel por ahí todos por ahí que quieren pastel vamos a ver vamos a ver ahí a ver si a ver si les dan un plato de pastel pues ahí está con esta imagen me despido de aquí de todos ustedes de aquí de Cuquio, Jalisco y no olviden no olviden compartir los videos los videos que estamos compartiendo les doy allá a los videos activar la campanita y suscribirse al canal gracias nos vemos hasta el próximo video un saludo